Gran concurso de canto, nace un artista, vía online, inscripción totalmente gratis, si tienes 15 años a más, envía tu video cantando una canción de cualquier género musical, premios, producción de audio y videoclip, sesión fotográfica, promoción en todas las plataformas digitales, más información al número 972-5395-94 o al inbox de la página Hidalgo Records Films, esta es la oportunidad de demostrar tu talento.